Levítico capítulo 20 y habló Jehová a Moisés diciendo dirás a sí mismo a los hijos de Israel cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que peregrinan en Israel que diere de su simiente a Moloc de seguro morirá el pueblo de la tierra lo apedreará con piedras y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo por cuanto dio de su simiente a Moloc contaminando mi santuario y amansillando mi santo nombre que si escondiera el pueblo de la tierra sus ojos de aquel varón que hubiere dado de su simiente a Moloc para no matarle entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él prostituyéndose con Moloc y la persona que atendiera a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos yo pondré mi rostro contra la tal persona y cortaré la de entre su pueblo santificaos pues y sed santos porque yo Jehová soy vuestro Dios y guardad mis estatutos y ponedlos por obra yo Jehová que os santifico porque varón que maldijere a su padre o a su madre de cierto morirá a su padre o a su madre maldijo su sangre será sobre él y el hombre que adulterare con la mujer de otro el que cometiere adulterio con la mujer de su prójimo indefectiblemente se hará morir al adúltero y a la adúltera y cualquiera que se echare con la mujer de su padre la desnudez de su padre descubrió ambos han de ser muertos su sangre será sobre ellos y cualquiera que durmiere con su nuera ambos han de morir hicieron confusión su sangre será sobre ellos y cualquiera que tuviera ayuntamiento con varón como con mujer abominación hicieron entre ambos han de ser muertos sobre ellos será su sangre y el que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza quemarán en fuego a él y a ellas porque no haya vileza entre vosotros y cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto y mataréis a la bestia y la mujer que se allegare a algún animal para tener ayuntamiento con él a la mujer y al animal matarás morirán infaliblemente será su sangre sobre ellos y cualquiera que tomare a su hermana hija de su padre o hija de su madre y viere su desnudez y ella viere la suya cosa es execrable por tanto serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo descubrió la desnudez de su hermana su pecado llevará y cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez su fuente descubrió y ella descubrió la fuente de su sangre ambos serán cortados de entre su pueblo la desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre no descubrirás por cuanto descubrió su parienta su iniquidad llevarán y cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre la desnudez del hermano de su padre descubrió su pecado llevarán morirán sin hijos y el que tomare la mujer de su hermano es suciedad la desnudez de su hermano descubrió sin hijos serán guardad pues todos mis estatutos y todos mis derechos y ponedlos por obra y no os vomitará la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella y no andéis en las prácticas de la gente que yo echaré de delante de vosotros porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación en pero a vosotros os he dicho vosotros poseeréis la tierra de ellos y yo os la daré para que la poseáis por heredad tierra que fluye leche y miel yo jehová vuestro dios que os he apartado de los pueblos por tanto vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo entre ave inmunda y limpia y no ensuciéis vuestras personas en los animales ni en las aves ni en ninguna cosa que va arrastrando por la tierra las cuales o sea apartado por inmundas habéis pues de serme santos porque yo jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos y el hombre o la mujer en quienes hubiera espíritu pitónico o de adivinación han de ser muertos los apedrearán con piedras su sangre sobre ellos